Aquí tienen a Aya de nuevo, y una receta que está en la última moja. Pues resulta que ahora las vacaciones, fuimos allá de vacaciones allá a Punta Cana, y entonces cuando fui al restaurante, no sabía lo que iba a pedir porque no me gustaba nada. A mí no me gusta la carne real y muchas cosas. Entonces, dice mi hija, ay mira, pida esto, que es de lo más rico que hay, que es risotto, se llama risotto de camarones Sánchez. Yo dije, ah bueno, pídame uno, y cuando me pusieron aquella receta, yo vi que era como una cosa clara, que no se, el arroz no se distinguía, estaba muy claro, y con unas pintitas de camarones. Y yo le dije, a ver María, si eso está en la moda, y entonces cuando vine para acá, le dije a mi hija, búscame las recetas esas de ese risotto que está en la moda, para yo verla, y empecé a verla. Y entonces, ahora en estos días hice una, y aquello me encantó a todo el mundo. Y dice mi nieto, abuela, para mi cumpleaños debiera hacer risotto. Te dije, muchachos, si yo hiciera el risotto para tu cumpleaños, yo necesitaba por lo menos un tanque de 5 galones de caldo. Porque esto, ustedes verán, no hay una cantidad de caldo. Vamos a echar un poquito de aceite en el sartén. En el caldero, un poquito nada más, que cubra el sartén. Vamos a echar más rápido. ¿Ves? Porque ahí tenemos que sofreír la cebolla y el ajo. Vamos a echar, dejamos que se caliente ahí un poquito el aceite. Porque ahí vamos a sofreír la cebolla, el ajo. Que yo he hecho una cebolla entera, pero le puse la mitad de la colorada y la mitad de la blanca. Hice como 7 cabecitas de ajo que lo hice bien picoteadito. Entonces eso lo vamos a sofreír. También lleva un limón, que lo tengo, no se me va a olvidar. Ustedes saben que a veces a uno se les olvida las cosas. Vamos a echarlo todo ahí en el calderito, tipo sartén, sartén hondo. Vamos a echar toda la cebolla y el ajo. Aquí tenemos que continuar revolviendo la cebolla y el ajo hasta que ella se sofría, que coge el color ese, cristalino, que cogen ellos así. Como ustedes ya conocen, cuando ya ella está sofrita, que no vaya a estar quemado, sino que se vea marchita, que ya uno ve que ya entraron en sazón. También le vamos a echar un poquito de pimienta. Eso es a gusto del consumidor, un poquito. Pero siempre es bueno echarle un poquito de pimienta negra. Y le vamos a echar un poquito de sal. Miren, un poquito, viene siendo media cucharadita. ¿Por qué? Porque el caldo tiene sal. El queso tiene sal que lleva. Entonces nada más que una cucharadita de sal es lo único que le quiere. Para el risotto, el arroz que lleva es este, que como le decíamos, arroz bolito. Porque es un arroz bolito y es con el cual se hace el arroz con leche. Creo que es arborio, ¿cómo le llaman el arroz bolito aquí? Arboreo. Pero es, yo lo coloco por arroz bolito. Ustedes ven que tiene que ser, es chino. Es como en el crevé, en China usan mucho este arroz chino. Para todas las comidas que ellos hacen con mucho arroz. Entonces yo miro una taza de esta. Porque queda tan rico para que brinda más. Una taza de esta de arroz. Y la he hecho aquí y empiezo a menearlo para que el arroz se vaya compactando con este, con este sazón. Yo les he explicado a ustedes que a mí me gusta lavar todo. Yo siempre, hasta para el arroz con leche, yo lavo las cosas. Pero este, todas las recetas que vi de risotto, no lavan porque dicen que para aprovecharle era el bidón. Entonces yo dije, pues si no, nadie lo lava, yo tampoco lo lavo. Onde manda capitán, nos manda soldados. Y aquí estoy. Entonces, como que estoy ahí para que el arroz coge el gusto del sofrito. Tenía que decirle que ya yo había puesto el mil seis tazas de agua. Y le eché cuatro cucharadas de caldo de pollo. Del caldo de pollo en polvo. Y entonces los camarones que voy a utilizar, que se los voy a echar al arroz. Los puse ahí y los herví también para que coja ese gustivo también de mercado. Entonces ya aquí estoy con mi arroz, sofriéndolo aquí. He revuelto bien ahí el arroz para que absorba todo el sabor de la sazón. Entonces ahora que vamos a echarle una taza de vino seco. De vino blanco, cualquiera que sea seco. Es lo que llega. Y vamos ahí también a menearlo. Fíjense que esto, el trabajo que tiene este meneado. Esto no da trabajo y creo que es un plato de hora de la última mura. Fíjense que enseguida absorbió el vino. Enseguida. Entonces, que ahora tenemos que empezar a adicionarle, a echarle el caldo que hemos hecho. Que puede ser de pollo o puede ser de pescado solo. La cuestión es que es caldo. Y debe de estar caliente. Porque si ustedes no le echan caliente, entonces el arroz se le espalma y se le pone duro. Por eso es que para el arroz con leche hay personas que le queda duro. Y es porque después que lo cocinan, le empiezan a echar las cosas sin estar blanco. Hay que esperar a que esté bien blandito el arroz para poder echarle el arroz. ¿Ven? Entonces ahí, sin dejarlo, no se puede dejar que se pegue abajo. Meneándolo, meneándolo. Fíjense que ya ven, ya enseguida el arroz, enseguida absorbe todo el caldo. Entonces ahora, otros dos cucharones más. Le vamos a seguir echando cucharones hasta que veamos que el arroz está blando. Hay que seguir echando 8 cucharones. Ahora voy por dos más. Ya le digo que eso lleva caldo que no tiene nombre. Creo que lo que queda ahí, voy a tener que echárselo porque todavía lo veo. Que hace falta que ablande. Le vamos a echar los camarones que yo los había puesto junto con el caldo de pollo al virus. Vamos a introducir bien los camarones para adentro. Compré un paquetito de estos chiquitos de camarones. Este tiene 12 onzas para él. El paquetito chiquito, le saqué el rabito y lo puse a servir junto con el agua del caldo. Ya le expliqué que eran 4 cucharadas de polvo de caldo. Y todos los camarones se los puse a servir ahí. Ya después que hemos vaciado ahí los camarones, vamos entonces a echar ahora un cuarto de mantequilla. Vamos a que la mantequilla se derrita ahí. Ya estamos venciendo, ya estamos venciendo con la receta de risotto. Háganlo en su casa que se van a volver famosos y famosas todas las que hagan porque esto está. Y ya nadie habla de carne asada ni nada sino de risotto. Entonces ahora que también le vamos a echar una taza de crema. Este es el tipo de crema que yo uso. Vemos que la crema está bien unida con la mantequilla y la crema que vamos entonces a echarle ahora que es lo último que lleva. Y el jugo de un limón con el queso parmesano. Yo le he hecho una taza de queso parmesano. De este quesito. De cualquiera, usted busca que sea queso parmesano, que es el que se derrite. Y se lo vamos a echar ahí arriba. Ya después que está todo mezclado, vamos a echarle el jugo de la mitad de un limón, una tapa de limón para que. Y ya tenemos aquí el risotto. Sin tanto costo. Ni tanto trabajo. Y ya ustedes, porque como es rico, es comerlo calentico. Ya ustedes mismos van sirviendo el plato y se lo van dando. Ya a los comensales. Ya a los comensales, ustedes saben cómo están locos por comerse el risotto. Entonces ya aquí tienen el famoso plato fila de arroz de risotto. Yo me ríe porque digo yo. Si el risotto de camarones de Sancho ve el risotto de camarones de Aya, va a salir corriendo. Pero yo lo que sí sé, que está muy rico. No cojan lucha en la cocina. Aprovechen que su familia también coma comida de restaurante. Les deseo que les quede el huevo. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.